Al hacer entrega de menciones honoríficas a las unidades del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a los mexicanos a reconocer la labor de las Fuerzas Armadas. Ustedes también son ejemplo de unidad por su vocación de servicio a la patria y a los mexicanos. En todo momento y frente a cualquier circunstancia han acudido prestos al llamado de la sociedad. Así como el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea han hecho suyas las causas de la sociedad, los mexicanos debemos unirnos y solidarizarnos con sus integrantes. Desde aquí convoco a los mexicanos a reconocer la dedicación y el sacrificio diario de nuestras Fuerzas Armadas, a cerrar filas para fortalecer la unidad nacional que ellas representan. El Ejecutivo Federal indicó que ninguna otra de las instituciones del Estado mexicano cuenta con las capacidades, equipamiento y despliegue para enfrentar a los grupos criminales, particularmente del narcotráfico. La semana pasada se dio el primer paso para iniciar el análisis legislativo de los cuatro proyectos de ley de seguridad interior que han sido presentados al Congreso de la Unión. En este punto, quiero reiterar mi absoluto respaldo a los planteamientos expresados por el general Salvador Cienfuegos y el almirante Francisco Soberón en diversos foros en torno a la relevancia de legislar en la materia. Por su parte, el general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y el secretario de la Marina, el almirante Francisco Soberón, cerraron filas con el presidente Peña Nieto y en favor de México. Con información de Araceli Rivera, Notimex.